Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En el vídeo de hoy aprenderemos a hacer un álbum de fotografías. Si nos gusta, por ejemplo, un diseño elaborado de nuestras fotos, pues entonces podemos ir aquí, buscamos en esta lista de programas PowerPoint, lo abrimos y PowerPoint nos va a enseñar muchísimas plantillas sobre temas determinados. Aquí en el buscador podemos poner álbum de fotos, enter o damos aquí a buscar y tenemos todas estas. Aquí tenemos, por ejemplo, de celebraciones, de fiestas, de cumpleaños, viajes. Supongamos que queremos una plantilla para hacer nuestro álbum de fotos de cumpleaños, iríamos aquí, clic aquí, aquí le diríamos crear y aquí nos sale la plantilla de álbum de fotos. Luego, estas imágenes, pincharíamos sobre ellas, las eliminaríamos y meteríamos la imagen de la persona que cumple los años. Tenemos aquí también para colocar fotos, es decir, ya nos da un diseño predeterminado, que si nos gusta lo podemos aprovechar. A diferencia de las diapositivas, donde sí que hay que esperarse en poner un diseño elaborado, transiciones, títulos, etcétera, todo lo que hemos visto y aprendido en los vídeos de atrás, aquí a mí me parece, es un gusto mío, cada uno tiene el suyo, es aprender a insertar un álbum de fotos, muy sencillo y ya está. Así que vamos a salirnos de aquí y volvemos aquí a donde estamos trabajando en PowerPoint. Entonces, para insertar un álbum de fotos es muy sencillo, nos vamos aquí a insertar, nos vamos a álbum de fotografías, desplegamos esto y escogemos nuevo álbum de fotografías, clic aquí. Vamos a cargar nuestras fotos desde un archivo disco, aquí, clic aquí y me voy a la carpeta donde quiero cargar mis fotos. Me voy a esta carpeta y la abro. Quiero hacer un álbum de fotos de una ruta que hice en Ciñera de Gordón, León, España. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar todas las fotos, hago clic en la primera y luego en el teclado aprieto la tecla Control y teniéndola apretada pulso la tecla E y así he seleccionado todas las fotos. Le digo Insertar y ya se nos han cargado en este panel de vista previa todas las fotos que hemos escogido. Ahora lo que tenemos que hacer es irlas revisando. Por ejemplo, esta foto hay que girarla aquí para dejarla como tiene que estar. Aquí tenemos las opciones de brillo y aquí las opciones de contraste. No las voy a utilizar porque la foto está bien hecha a plena luz del día, entonces sigo revisando las que tengo. Aquí igual hay que girarla seleccionando previamente, eso sí, esta, es decir, la foto que necesita girar. Luego, finalizados los cambios necesarios, la deselecciono y paso a la siguiente. Más opciones que tenemos aquí es Insertar texto. Aquí tendríamos nuevo cuadro de texto. Aquí nos dice que una vez que haya creado el álbum de fotos puedo hacer clic en un cuadro de texto. No me interesa escribir nada, lo dejo así. Luego aquí tengo, si quiero, las imágenes en blanco y negro. Y luego Diseño del álbum. Lo voy a dejar así en Ajustar a la diapositiva. Aquí me daría a escoger una imagen, dos, imagen con título, etc. Lo dejo todo como estaba. Marcos para las fotos no las quiero. El tema es examinar si tenemos algún tema por aquí. Nada, cancelo. No me voy a complicar más la vida y le digo Crear. Aquí nos sale ya predeterminado este diseño. Si queremos otro, pues lo podríamos escoger aquí. Y luego Transiciones, Animaciones, es decir, tenemos las mismas opciones en cuanto a diseño, transiciones y animaciones. Como habíamos visto en vídeos pasados para las diapositivas, pero no voy a usar nada de esto. Simplemente ya tengo un álbum con las fotos, que era lo que quería y ya está. Aquí sí puedo variar un poco el título y escribir. Y lo vamos a dejar así. Ahora vamos a ver esto de presentación con diapositivas. Vamos a ver nuestras fotos desde el principio. Y luego haciendo clic, vamos pasando fotos. Luego las fotos las podemos pasar atrás o adelante con estas flechas, con el play de pasar fotos. Luego esto que tenemos aquí es un puntero láser, una pluma, donde yo puedo resaltar cualquier cosa. Y para quitar la marca tengo esto de borrador, que lo puedo quitar. También un marcador de resaltador. Puedo resaltar una frase, otra frase y con el borrador lo puedo quitar. Más cosas que tengo. Si pico aquí, vemos un mapa de las fotos. Le doy aquí y seguimos. Y luego aquí, vamos a pasar fotos para que lo veamos mejor. Es hacer zoom. Si yo pincho aquí en el zoom, me aparece este recuadro de imagen. Si yo hago clic aquí, quiero ver aquella montaña más cerca. El zoom me la ha acercado. También podemos manejar el zoom con la tecla control en el teclado y con la ruedecita del ratón podemos volver a la foto como estaba antes. Igualmente si queremos hacer zoom, tecla control y teniendo pulsada la tecla control, ruedecita del ratón. Y haciendo un clic sostenido izquierdo, podemos llevar la foto y cuadrarla mejor. Vuelvo la foto a su sitio. Y ahora si pinchamos aquí, tenemos todo esto de pantalla, todas estas opciones que hay aquí que no las vamos a ver. Simplemente nosotros seguimos pasando las fotos y aquí nos aparece esto del cuadro de texto donde podemos escribir, por ejemplo, esta no me interesa, le digo eliminar diapositiva y ya tendría mi álbum de fotos de un senderismo hecho en la montaña. Y hasta el próximo vídeo donde seguimos disfrutando y aprendiendo.